Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana será Quizás será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se sabrá Y será, será lo que será Amor mío me llevo a tu sonrisa Amor mío me llevo a tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? Yo no sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. Olvídame si puedes olvidarme, aunque será difícil borrar del corazón Tantos momentos colmados de ternura, tanta belleza, tantas noches de amor Tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz Y olvidar que nos vimos una tarde que nos enamoramos una vez Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes, olvida tú si puedes Porque yo no podré Fue tan hermoso habernos conocido Y dejarnos la vida derrochando el amor Fue tan hermoso y tan irrepetible Tanta belleza en un beso de amor Tantos abrazos bajo la luna llena Tantos abrazos bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz Y olvidar que nos vimos una tarde que nos enamoramos una vez Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes Olvida tú si puedes, olvida tú si puedes Porque yo no podré Tanta belleza en un beso de amor Tanta belleza en un beso de amor Tanta belleza en un beso de luz No, no, no No, 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 no No, 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 no Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase el olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Yo nunca fui de renunciar Por un detalle nada más A una mujer ya lo verás Si no lo sabes, lo sabrás Yo amaba siempre sin pensar Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer Te conocí, me enamoré Como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque deje media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase el olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque deje media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase el olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque deje media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase el olvido Sabías que iba a suceder Lo que sucede hoy Lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón Sin escucharme Me di la vuelta y me marché Quién sabe a dónde Y por las calles Y por las calles me sentí Tan solo Y me perdí de bar en bar Buscando a alguien Y estaba ella Y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder Lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir Ni un te quiero Y sin embargo esa mujer Me dijo tantos Me dijo tantos Y de repente me olvidé De ti Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón Con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y me perdí en el azul de su mirada Y en la noche Y por las calles me перamericé Y empoderé de mi corazón Y después me deslutinó Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vivimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Siente amor Y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara después de que todo te di Regresa a mí Golondrina viajera Nunca más hallarás el calor que tú encuentras en mí Mañana cuando estés ya cansada De tanto por el mundo correr Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Que están casi muertos sin ti Mañana cuando estés ya cansada De tanto por el mundo correr Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Que están casi muertos sin ti Regresa a mí Regresa a mí Basta ya Es inútil mentir El amor que juramos Ya no quiere vivir Siéntate 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 Ya no hay Ni palabras de amor Ni caricias que darte Ni siquiera rencor Cállate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que siempre tuvimos fe Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser tú y yo Tú y yo La niña no quiere arder Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser tú y yo Tú y yo Que fuimos aroma y miel Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser tú y yo Adiós ¡Suscríbete al canal! No te sorprendas si un día por la calle ves que mi boca te busca en otros besos No te sorprendas amor si alguna tarde me ves hablando solo en un café No te sorprendas si un día del otoño me ves perdida corriendo por el parque Quedé atrapada una vez en su mirada y me quedaba presa de su amor Amor, poema inacabado que se lleva al mar Cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, te pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más Te quise y ahora nos decimos adiós No te sorprendas si un día entre mis cosas Descubres algo que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor si en mis bolsillos descubres esas cartas de amor No te sorprendas si un día no me encuentras Iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor si entre mis libros encuentras un oscuro y sin color Amor, poema inacabado que se lleva al mar Cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, te pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más Quise y ahora nos decimos adiós Amor, poema inacabado que se lleva al mar Cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós No, ya no debo pensar que te amé No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Que esta es la ruta que estaba marcada Y sigo insistiendo en tu amor Y sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Y vivo caminando sin saber dónde llega Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Y vivo caminando sin saber dónde llega Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No te quepa duda, sabes y es cierto Que como a ti amas nadie jamás amé Que te entregué completos mis sentimientos Y que fui siempre tuyo, eso lo sé Que no te quepa duda antes de irte Porque tú así lo quieres y yo sé por qué Pero no tienes alma para decirme Y yo de ningún modo me quedaré Permite que me vayas, no digas nada Guardemos el recuerdo de lo que fue Y cuando te pregunten por mí les dices Que con otro cariño eché raíces Aunque en el fondo sepas que mentiré Diles que en otro cielo yo habría mis alas Y que en brazos ajenos yo me enredaba Que mientras tú me amabas Yo te olvidé Por favor no les digas Que me engañaste No se te ocurra nunca Decirles que Miraste en otros ojos Y te quedaste No les cuentes tampoco Lo que lloré Permite que me vayas Permite que me vayas No digas nada Guardemos el recuerdo De lo que fue Y cuando te pregunten Por mí les dices Que con otro cariño Que con otro cariño eché raíces Aunque en el fondo sepas Que mentiré Diles que en otro cielo yo habría mis alas Y que en brazos ajenos yo me enredaba Que mientras tú me amabas Que mientras tú me amabas Yo te olvidé Dile a quien te pregunte No digas nada Tal vez quieras volver Que más quisiera yo Tal vez quieras saber Si todo sigue igual Si aún llora el corazón Por ti Por ti Aunque presiento que Ni tú Ni yo Volveremos a ser Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Tal vez quieras volver Que más quisiera yo Y encender otra vez Lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré Por ti Por ti Ahora sospecho que Ni tú Ni yo Escribiremos más Esa historia de amor Ni ese beso sin fin Donde todo se da Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Ya no seremos más Esos locos de amor Esos locos de amor Cabalgando sin fin Al centro del volcán Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad Sin ti Sin ti Tal vez Quieras Solver Solver ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, mi alma Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños que nunca volverán que nunca volverán que nunca volverán a ser esos piratas de salón ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo si es que les queda tiempo No, 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 no Davies Es war vor einem Herr Begán für uns ein Märchen Wie alle diese Märchen sind Wir gingen wie auf Wolken Im Sommerwind Luziana, Luziana, du warst wie eine Blume im wogenden Feld. Luziana, Luziana, die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, Luziana, die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, Luziana, verblüht sind all die Blumen im wogenden Feld. Luziana, Luziana, seit heut wird kalter Regen, fällt ab auf die Welt. Luziana, Luziana, die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, Luziana, die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, Luziana, die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, Luziana, die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, Luziana, die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Luziana, 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 die allerschönste Blume für mich auf der Welt. Como si nada, jugando a deshojar la primavera, me quiere, no me quiere, mientras alguien espera, esperando tenerte, para saber de ti, para quererte. Tan solo sé, que en el rumor del agua, en la queja del viento, y en las hojas que cubren los parques en otoño, en el banco de piedra, de algún rincón sombrío, y en esa nube gris, ¿qué pasa? Tan solo sé, que en el silencio roto, del día que amanece, al despertar gozoso, de la naturaleza, en el claro de luna, de mis noches en vela, y en la distancia yo, te amo. Te amo, te amo. Parecen angelitos de la guarda, libres de toda perturbación, Son de la vela perpetua del sagrado corazón Se pegan en el pecho los domingos Limpios de toda preocupación Dan de limosna un billete de grande, grande nominación Hay unos que hay que joderse a Dios rojando y con el mazo dando Comen santos y cagan diablo Predican con palabras y matan con engaños Caminan de la mano de otra gente Contrabandeando un ilícito amor En casa no falta nada, ni por equivocación Que vengan esos sábados de fiesta Vivan los amigos, no hay nada mejor Y con un poco de suerte Dormirá en casa el Señor Hay unos que hay que joderse a Dios rojando y con el mazo dando Comen santos y cagan diablo Predican con palabras y matan con engaños Y para expiar sus culpas y aliviarlas Escuchan atentos del Padre el sermón Son tan buenos en la iglesia Y afuera sálvanos, Señor Como que no quiere entre semana Le hincan el diente a quien se deje mejor Ya llegará el domingo Para pedir perdón Hay unos que hay que joderse A Dios rojando y con el mazo dando Comen santos y cagan diablo Prometen con palabras Y cumplen con engaños A Dios rojando y con el mazo dando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas. Ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca, tan solo necesito. Saber que me deseas, tan solo necesito. Saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. Tan solo necesito. Saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. ¿Tienes un algo cuando me miras? No sé explicarlo, yo no podría. Cuando tu alma rosa la mina, mil mariposas pueblan mi vida. Y ni se diga si me acaricias. Me enciendes, me enciendes todo, me resucitas. Tienes el arte de despertarme. De hacer que vivas, de levantarme, tomas mis sueños y los elevas. Con esa boca, cuando me anhelas, le pones alas a mis deseos. Y me remites directo al cielo. Tienes el arte de despertarme. Tienes el arte de despertarme. Y ni se diga si me acaricias, me enciendes todo, me resucitas. Tienes el arte de despertarme, de hacer que viva, de levantarme. Tomas mis sueños y los elevas con esa boca, cuando me anhelas. Le pones alas a mis deseos y me revivites directo al cielo. Vientre con vientre, playa y arena, ola que abraza, sol que me quema. Sin ti la vida sabe a desgana, contigo todo y sin ti nada. Sin ti la vida sabe a desgana, contigo todo y sin ti nada. Caminos en el cielo, misterios en el mar, y las sombras del desvelo. Que me vienen a sediar, si pareces que se mecen, con el viento nocturnal. Y vibrando en un órgano, un preludio sin final. Entre mis sueños te veo, a mi lado otra vez. Y tu rostro tan sereno, con su blanca palidez. Estrellas que se apagan. Palomas que se van, pensamientos que divagan. Y siempre aquel refrán, que suena en mis oídos, con la fuerza de obsesión. Y llorando con el órgano, está mi corazón. Entre mis sueños te veo, a mi lado otra vez. Y tu rostro tan sereno, con su blanca palidez. Crustro tan sereno, con su blanca palidez. Y en mi lado otra vez. Eres por lo que me has dado, lo que yo he deseado, lo que presentí Eres de todas las cosas, la que yo prefiero, desde que te vi Eres razón y motivo, por lo que yo vivo, estoy junto a ti No me dejes nunca, que no podría vivir sin ti Te amaré por siempre, porque tú eres parte de mí Parte de mí, parte de mí Eres los labios amantes, la piel caminante, que viene hacia mí Somos el uno del otro, no hay nada que impida que seas para mí Une tu mano a mi mano, yo quiero que sepas que vivo por ti No me dejes nunca, que no podría vivir sin ti Te amaré por siempre, porque tú eres parte de mí Parte de mí, parte de mí Parte de mí, parte de mí Parte de mí Creo en el amor Como fuerza que lo mueve todo Como luz que rompe oscuridad Creo en el amor Creo en el amor Como límite del pensamiento Como espejo de la lealtad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Creo en el amor Creo en el amor Como complice o amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Yo creo en el amor Yo creo en el amor Porque un beso siempre funde el hielo Un abrazo nos conduce al cielo Y un te quiero enciende el corazón Creo en el amor Porque trae un rayo Porque trae un rayo de esperanza Porque nunca oculta la verdad Y te deja libre sin fianza Creo en el amor Inventor de sueños Inventor de sueños y pasiones Alimento de la voluntad Creo en el amor Portador de tantas ilusiones Mensajero de felicidad Creo en el amor Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo Creo en el amor Como complice o amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Oh, yo creo Creo en el amor Creo en el amor Oh, yo creo Creo en el amor Oh, yo creo Volveré de nuevo a pisar en tu asfalto Donde tantos Donde tantos dejan sonrisas y llantos Los unos por verse felices llegando Y los otros por irse el adiós dibujando Volveré de nuevo a pisar en tu asfalto Aquel cuando niño Aquel cuando niño te dejé llorando Nos veremos Y aquella pregunta Y aquella pregunta sigue en el espacio Volveré de nuevo a mirar el pañuelo Que de tan lejos Que de tan lejano se volvió pequeño Temblando en la mano de aquel primer sueño De aquel primer llanto de mi amor De mi amor primero Volveré de nuevo Cuando viejo anden querido Cuando de sorpresa me invente un regreso Y sonreiremos porque al fin los años Como viejos amantes Volverán a verlos Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia Donde mis amigos un día me llevaron Siempre preguntando cuándo nos veremos Y aquella pregunta Sigue en el espacio Sigue en el espacio Te amaría Si volviera yo a nacer Repetiría Otra vez la misma historia El mismo día Como fue que te encontré Y te abrazaría Otra vez tu corazón Conquistaría Te amaría Te amaría Como sé que existe Dios Que existiría Con la misma intensidad Y algarabía Y con aquella verdad Te haría tan mía Como fuiste aquella vez Tan solo mía Tan solo mía Te amaría Desde entonces hasta hoy Como aquel día Te amaría Te amaría Porque fuiste compañera Amiga mía Aire para respirar Aire para respirar Yo te amaría Yo te amaría Sin temores y sin temores y sin miedo Sin temores y sin miedo Te amaría Te amaría Te amaría Por los siglos de los siglos Te amaría Te amaría Te amaría Te amaría Te amaría Porque fuiste compañera Amiga mía Aire para respirar Aire para respirar Mano tendida Hombro para descansar Cuando no había Te amaría Sin siquiera preguntar Contigo iría De tu mano De tu mano A donde fuera Yo andaría Como fuera siendo tú Yo te amaría 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 Me llena Me llena de emoción El sentir Tus pasos Al llegar Y porque Mi amor Me salta Al corazón Al oír Tu forma De llamar Eres tú Quien da Dos golpes En mi puerta Que me consuelan Y calman Mi ansiedad Eres tú Quien da Dos golpes En mi puerta Que tiene abierta Tu amor De par en par Sin saber Por qué Me avisa El corazón De que tú Ya vienes Hacia mí No escuché Tu voz Ni nadie Te anunció Pero yo Pero yo Sé que Ya estás aquí Eres tú Quien da Con dos golpes En mi puerta Como una alerta A mi felicidad Eres tú Quien da Con dos golpes En mi puerta Y cuando suena Te quiero Mucho más La verdad Que No escuché tu voz, ni nadie te anunció, pero yo sé que ya estás aquí. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, como una alerta a mi felicidad. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta, y cuando suenan te quiero mucho más. ¡Gracias! 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 mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino. Aurea Jungle 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 Amén. 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 Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle 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 Oria Chamba 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 Oria Chamba